No, 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 no Mi mujer es muy mandona, mejor la voy a dejar La bebé ya no la aguanto, ya no la soporto más Mi mujer es muy mandona, mejor la voy a dejar La bebé ya no la aguanto, ya no la soporto más Me dice que ir a los niños, pues ya se sale a pasear Lo mismo que a mi compadre, también le ha pasado igual Me dice que ir a los niños, pues ya se sale a pasear Lo mismo que a mi compadre, también le ha pasado igual Que barbaridad, ya no aguanto más, y si no la dejo ella me puede lichar Que barbaridad, ya no aguanto más, y si no la dejo ella me puede matar Cuando ando trabajando me suena el celular, mi mujer esta llamando a que horas vas a llegar Cuando ando trabajando me suena el celular, mi mujer esta llamando a que horas vas a llegar Cuando llego del trabajo me revisa el celular, y si tengo unas llamadas conmigo empieza a pelear Cuando llego del trabajo me revisa el celular, y si tengo unas llamadas conmigo empieza a pelear Que barbaridad, ya no aguanto más, y si no la dejo ella me puede lichar Que barbaridad, ya no aguanto más, y si no la dejo ella me puede matar Yo lo gusto todo el mundo Cuando llego a la casa ella me pone a barrer, apurre que tengo hambre y así va a me de comer. Cuando llego a la casa ella me pone a barrer, apurre que tengo hambre y así va a me de comer. Dos amados cuando llego me revisa el pantalón, me quita todo el dinero y la guarda en su bolsón. Dos amados cuando llego me revisa el pantalón, me quita todo el dinero y la guarda en su bolsón. Que barbaridad, ya no aguanto más, y si no la dejo ella me puede linchar Que barbaridad, ya no aguanto más, y si no la dejo ella me puede matar Me dice sabadito yo me voy a divertir, arreglame bien la ropa porque yo voy a salir Me dice sabadito yo me voy a divertir, arreglame bien mi ropa porque yo voy a salir Está lleno de borrachita y llega por la madrugada, prepárame ya la cena que yo vengo bien vieja Está lleno de borrachita y llega por la madrugada, prepárame ya la cena que yo vengo bien vieja Que barbaridad, ya no aguanto más, y si no la dejo ella me puede linchar Que barbaridad, ya no aguanto más, y si no la dejo ella me puede matar Saludos para el profesor Semerino Ángeles, también para Nacho Zacarías, allá en Los Cabos, California Lo de luz, la azul, 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 azul Que barbaridad, ya no aguanto más, y si no la dejo ella me puede matar A marca el Deği, lo con el cactus, encima de los acáadar, expresa baño y voy a salir ¡Gracias!